En la mañana se realizó un simulacro en el aeropuerto internacional José María Córdoba. Este simulacro se realizó en una bodega de la terminal de carga. El caso consistió en simular la identificación y control de un explosivo abandonado en una bodega. Esta actividad tiene como objetivo medir la reacción ante el suceso, evaluar los recursos existentes y coordinar las acciones de los organismos de ayuda externa. Llegó el aniversario de Camino Real con grandes descuentos del 27 de octubre.